Adiós man Eso es genial Voy a hacer un video Ah, aquí afuera Vos ves un video de la calle Vos ves la casa de Alden El barrio de Donde estamos quedándonos Este es David, Brian Y esta es la zona donde Hemos amanecido hoy día Hace un super calor Eh Les voy a mostrar esta parte De la zona Ok Los vecinos por ahí Esta Brian La troca Oh Bueno Zona bonita, no? Zona preciosa Están los niños David, Alden Oh mira, este es el carro de Alde Bueno Eh Un buen día Un buen día Un buen día Un buen día Un buen día